Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar ¡Gracias! Perdóname, mi gran error, de querer detenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz. Perdóname, olvidame y sin rencor, te deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan, donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor, ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Olvídame y sin rencor. Te deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan, donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies. De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor, ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien. Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives, rementando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender. Creer que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvo de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más. Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo con tristeza en mi espalda. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvo de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más. Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer, ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Y obligale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que en mi te gustó. Invéntame, invéntame, y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Y obligale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir, hazle sentir lo que en mi te gustó. Invéntame, y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Marvéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Reganame, inventa lo que un día pudimos ser. Reganame, inventa lo que un día pudimos ser. Reganame, inventa lo que un día pudimos ser. Es que te arreglarme con sus sueños a él. Anteole una muggy. illas de tonal, que también prepararme lo que no podemos ser. En el nick de en mi te gustó. Arreglarme, aventan lo que a él te daré como a él. A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Como el que nunca a ti llegará Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste en mí Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Que haría feliz por siempre a tu corazón Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Y no lo que tú has de elegir Como inventaste en mí Yo quise darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentros lo que ahí crecía, una objeción inmensa por hacer de mía, una voz en mi pecho que no me mentía, pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu entanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del llanto que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no, tú debes lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. Y ahora te vas, sabiendo que no, tú debes lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. Y ahora te vas, sabiendo que no, tú debes lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. ¿A qué me darás? Todo lo que no, tú debes lograr, en tu alma motivar, en tu alma motivar. Y ahora te vas, sabiendo que no, tú debes lograr, en tu alma motivar. Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Que quererte es mi destino Quiéreme Quéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes No dudes Allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder Que no ha dejado de arder En el fondo De mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo concreto Para los dos Si no en aquella capilla Donde curamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame Búscame Donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Búscame Donde veas Las huellas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Música Música Yo quise en ti aprender Ser lo que es amarse Sin nada de egoísmos Ni traiciones Sentir la fuerza De dos corazones Llegar hasta la senda Del final Música 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 Mas yo no sé Que pasa en este mundo Parece que ya todo Tiene un precio Y yo lo que valía Y yo lo que valía Era tu desprecio Con el que hoy me das El golpe fatal Música Que lejos Que lejos Estás de donde están Las cosas buenas Música Que pena Que todo para ti Sea tan complejo Pregúntale en diez años A tu espejo Si hay forma De comprar un buen amor Música Música Me dueles mucho No puedo negarlo Y no me va a ser fácil olvidarte Y si alguien te lastima En vez de amarte De nuevo Tú me vas a hacer llorar Música Música Que lejos Estás de donde están Las cosas buenas Música Que lejos Que lejos Que todo para ti Sea tan complejo Pregúntale en diez años A tu espejo Si hay forma Si hay forma De comprar un buen amor Música Que lejos Estás de donde están Las cosas buenas Música Música Que lejos Que todo para ti Sea tan complejo Música Pregúntale en diez años A tu espejo Si hay forma De comprar un buen amor Música 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 Yo te debo tanto Tanto amor Tanto amor Que ahora Te regalo Mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar En tu perdón Música Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje Y nada más Música Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía A mi soledad Música Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Voy a hablar de todo Pregunta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno Será eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Porque me duele decirte que A ti he llegado a ti A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré La fec Exhale Quiero que sepas que haré La fec heaven Que sepas que haré Quiero que no haya jeste Quiero que sepas que haré Quiero queings y a toda After all Quiero que sepas que haré Duele Que hasta Eternal Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto que en mi pecho te quedaste para siempre Entre el frente que viene y que va, tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo, si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó Morenita yo te estoy queriendo tanto que en mi pecho te quedaste para siempre Entre el frente que viene y que va, tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo, si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo, yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó Morenita cuánto añoro estar contigo, si tienes la soledad me estoy muriendo No entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo... Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvido siendo sinceros Y nunca una flor, ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuanta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvia sin paz, qué cosas demás Qué duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música 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 Vimos cayendo poco a poco en la rutina Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas ganas, cuánta prisa De desierto y seco en nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Recuerdos, tristeza y soledad No te preocupes por mí, guárdate tus recaditos Desde que ya no te vi Me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir Si me quieren un poquito Caray, quién lo iba a decir No te extraño ni tantito Cuando me sentí morir Creo que me escucho, Diosito Pedí olvidarme de ti Y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad Si señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza Dice un dicho por ahí No hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír No hay que morirme de tristeza No, no te preocupes esta carrera No hay seguridad No hay que morirme de tristeza No sé decir adiós a alguien que amo Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino No sé cómo le harán toda esa gente Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Se niegan por completo en esta vida Tal vez es un error Hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz Ni de enfrentarte Y decirte Que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote Las manos El arma Con que puedes acabarme Pero si igual del mundo Un día nos vamos Tu amor o tu desprecio He de llevarme Tal vez es un error Hoy de mi parte El aferrarme El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz Ni de enfrentarte Ni de decirte Que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote Las manos El arma Con que puedes acabarme Pero si igual del mundo Un día nos vamos Tu amor o tu desprecio He de llevarme Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Y en esa razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Y las letras de un par de canciones Que así me darás Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Perdón Es donde te tuve Junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu prohibido amor No te quisever No te quise hissemelo No te quise herir Yo te quise despair Y de mi parte Abấm De mí Allá No te quise No te quise Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora me pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde viviste Junto a mí 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 Antes de que te vayas Descuida Yo bien comprendo Y te sabré Y te sabré perdonar Me dio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Perdona Perdona Es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Yo siempre Yo siempre Yo siempre Te diré Adiós Adiós Por ti Por ti Por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó Pero acabó mi encanto Y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Por ti Te adiós Y lo perdí Te adiós Y lo perdí desde mí, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento que me hable un poco de ti, tarareame la canción que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente, el pasado que te di, yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que por nada se me quita el vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, del lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, yo pienso en ti, solo en ti. Yo pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, del lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Pienso en ti, solo en ti Y yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que nada más crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Tantido, latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna De como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, 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 me siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Es el grande amor que me has hecho Y en mi pecho Música ¡Gracias por ver! Las cosas de mi querer se cuecen aparte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú serías? ¿Quién iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Más de que me muero Y ya no te vuelvo a ver Ay, así es, así es Mi querido culpo, sí De estas cosas que pasan No sé si me da dejar Pa' siempre tu vida Saber que ahora solo serás Para mi prohibidas Para mi prohibidas No sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Más de que me muero Y ya no te vuelvo a ver Y ya no te vuelvo a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!